Laura Ortiz comenzó su emprendimiento de juegos de mesa en el 2014, pero en el 2019 comenzó su aventura de exportar. No solamente por la experiencia, lo bien que se siente uno de saber que el producto de uno va a otros países, sino también por el beneficio que le brinda a otros niños, ¿verdad? De todo el mundo, saber que se pueden aprender las tablas de multiplicar tan rápido. Actualmente parte del crecimiento del sector empresarial es llegar a procesos de internacionalización. Justamente nosotros como país, nuestro mercado natural es el mercado centroamericano y normalmente por ahí arrancan las empresas, ¿verdad? Porque incluso hay ciertas facilidades en exportar a este mercado. En el último año de la totalidad de empresas que exportan, 1918 son pymes, es decir, el 76% de la totalidad, mejorando la calidad de vida de algunas familias. Exportar, digamos, le abre a uno la capacidad de producción porque uno aquí, Costa Rica es bien pequeño, pero por ejemplo hay escuelas en Costa Rica que lo más que tienen son 600, 700 niños. En cambio hay escuelas en Perú que tienen 5.000, 6.000 niños. Entonces las posibilidades de uno vender por cantidad es muchísimo, muchísimo mejor, por supuesto. El trámite para lograrlo consiste en tener un producto probado, capacitarse, ingresar a la página de Procomer a la pestaña de registro, participar en talleres de promoción y desde luego exportar de la mano de ellos. Que investiguen muy bien cuál es el mercado o el nicho al cual quieren llegar, ¿verdad? Esta investigación es acompañada por el grupo nuestro de asesores porque Procomer tiene fuentes de información para realizarlo y adicionalmente pues que tengan claridad de los procedimientos a nivel de aduanas, de tener el contacto con el cliente en el exterior. Yo nada más le digo que lo que yo iba necesitando iba de la mano de Procomer, ahora necesito esto, ahora necesito lo otro y ellos me iban guiando. Los interesados pueden llamar al 800 Procomer y enterarse del ABC de este proceso. Estás a un solo clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte a nuestro canal de YouTube.